El motivo es su participación en agosto en un festival en la ciudad italiana de La Cuila. El evento fue creado por el Papa Celestino V, uno de los pocos pontífices que renunciaron recientemente. El Papa ha tenido problemas de movilidad, obligándolo a usar una silla de ruedas y ha ordenado 31 nuevos cardenales con capacidad para votar en el conclave, hechos que hicieron creer que podría seguir los pasos de Benedicto XVI.